Antes de iniciar con el texto que preparé para la ocasión, quisiera solamente comentarles que fue para mí una lectura muy agradable, la disfruté y además sirvió también para recordar otros textos que había leído con relación a un tema similar o al mismo tema, se ha escrito mucho sobre el mismo y bueno, todos los que estuvimos en la etapa de estudiantes universitarios, pues teníamos casi como obligación revisar esta parte de la historia de México y del mundo. Y además tuve una vida muy activa como estudiante en la Universidad Autónoma de Sinaloa, creo que fue la última generación de estudiantes que se distinguió por ese nivel de participación en el que, bueno, tomamos como bandera dentro de muchas otras que traíamos la necesidad de que los estudiantes contaran con un descuento del 50% en el transporte público, local o foráneo. Esa fue como una bandera que nos sirvió para aglutinar a una gran cantidad de jóvenes y en el camino sirvió también para conocer a gran parte de la generación que había vivido con mucha intensidad esta etapa de la década de los 70, que había vivido con mucha intensidad también el adoctrinamiento de los partidos comunistas, socialistas en México y bueno, lo recuerdo, recuerdo con mucho gusto, por ejemplo, al maestro Liberato Terán a una generación más reciente, pues a Francisco Padilla, que está aquí con nosotros, a Ronaldo González, a Alberto García Santana, al mismo Alejandro Mojica y todos aquellos que vivieron también parte de ese momento, algunos más que otros, incluso aquellos que estuvieron en algún momento mezclados en algún movimiento clandestino, porque los, como sabremos, como recordemos, los partidos de izquierda no estaban reconocidos por el Estado y entonces los obligaba a trabajar o a convivir en la clandestinidad. Y bueno, a propósito del libro que hoy nos convoca de Raúl Ángel Talavera, titulado Cómo tocar el cielo, la utopía extraviada, preparé un texto que dice de la siguiente manera. El estudio de la herencia de los movimientos estudiantiles de los años 60 y 70 aún no cesa. protagonistas del 68 han hecho inventarios de esas jornadas de lucha que cambiaron la historia de México. La libertad nunca se olvida. Memoria del 68 de Gilberto Guevara Niebla es uno de esos libros. Este libro fue publicado en 2004, un poco más de un tercio del siglo de los hechos que estudia. Existe además una importante biblioteca de la literatura que ese movimiento generó. Dicho entre paréntesis, autores locales como César López Cuadras, con la novela inconclusa de Bernardino Casablanca, aborda este tema con gran sentido del humor. Pero volviendo al tema, anoto que son escasas, en cambio, las novelas que se conocen sobre las estancias que hacían estudiantes mexicanos en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El país en el mundo, que lo mismo que Estados Unidos, veía con suma atención esos movimientos sociales. Este es el tema de cómo tocar el cielo, la novela de Raúl Ángel Talavera, que nos reúne esta noche. La historia está situada en la primavera de 1970 en la Ciudad de México. Nuestros primeros capítulos son un excelente mirador del ambiente de la época. Por un lado, la genuina actitud de cierto sector del estudiantado mexicano por vincularse a los movimientos obreros y, por otro, los ambientes académicos en torno a los debates de tópico socialista y la persecución de que era objeto el estudiantado. La novela es afortunada en este preámbulo. Es inolvidable la página inicial donde el líder estudiantil, Raúl Serpa, toma por asalto la tarima durante un mitin en Acapulco y lanza mueras al movimiento sindical vendido. Entonces, cuando creíamos que la novela seguiría en las aulas universitarias o en las grillas y marchas por las calles de la Ciudad de México, la trama da un vuelco y el protagonista hace un viaje a la mítica patria del socialismo. Desde los años 50 eran habituales los viajes a la URSS, intelectuales mexicanos de izquierda como Vicente Lombardo Toledano y dirigentes del Partido Comunista Mexicano, amén de artistas e intelectuales de todo el mundo, eran invitados a ser testigos de una utopía encarnada en la realidad. Incluso ya en los años 60, la dirigencia del Politburó de la URSS creó la Universidad de los Pueblos Patricio Lumumba, donde estudiantes de todo el mundo se educaban en el marxismo-leninismo. Si en su escala en Miami, Raúl Serpa es tratado como un conspirador por las autoridades migratorias del aeropuerto, en su llegada a Moscú es tratado con las diferencias que se le dan a un diplomático. Ser jefe de la delegación mexicana incluso le aseguró disponer de una limusina para su traslado del aeropuerto a la estación de trenes, donde abordaría un expreso a la ciudad de Leningrado, la antigua San Petersburgo, durante la tiranía de los Ares. La atracción que para los artistas del mundo ejercía París durante la primera mitad del siglo XX, era la misma imantación que para la gente de izquierda de todo el mundo significaba estar en la patria de Lening. Después de este arranque, la novela corre su primer riesgo, desentenderse del paraíso socialista para tomar un atajo y entrar a otro paraíso terrenal personificado en una belleza caucásica de veinte años, Luba Kerimova. Una culiche cualquiera. Aquí ocurre algo que más que los manuales de capacitación política, propició la literatura que generó el llamado realismo socialista. Novelas como La Madre, de Máximo Gorky, y así se templó el acero de Nicolai Ostrovsky, crearon un vivo deseo por las mujeres de militancia comunista. Nadie negaba la sonoridad de esos nombres, Vera, Natasha, Kira. Algunos eran más complejos. Nadie negaba tampoco el aire de heroínas que tenían, sobre todo si se comparaban con las mujeres mexicanas de esa época. La propia bailarina Edurne Grela, amiga de Serpa en México, parece asexuada frente a Luba, la belleza en equilibrio. Esas mujeres eran hermosas e increíblemente accesibles. No se sabe de ningún mexicano que haya escapado de su hechizo democrático. Los maestros de la Patricio Lumumba alentaban a principios de los años 80 a dejar herederos en la URSS. Pues luego de la Segunda Guerra Mundial, en que habían muerto 40 millones de soldados, el crecimiento demográfico no había logrado equilibrar la disparidad numérica entre hombres y mujeres. No es un hecho comprobable, pero se manejaban cifras así como que había cada… siete mujeres por cada hombre en la URSS. En eso sí los mexicanos éramos muy buenos. Sobre todo allá en Moscú. Así es. Luba Kerimova será no sólo la traductora de la delegación mexicana, sino además por un convínculo de Raúl Serpa con la realidad soviética. Si el socialismo careció de sentido del humor, Luba está dotada de una gracia que nos hace resistir las jornadas políticas del Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes democráticos. El autor no hace descripción de la belleza de la ciudad, pero lo más atractivo de la historia sucede justo en los márgenes de la trama, en el mercado negro, en las discrepancias al interior del festival en las escapadas de la mamá de Luba. Por momentos el novelista está a punto de hacer naufragar a Raúl Serpa, alter ego del autor, en medio del tedio que por momentos significa cumplir el programa. Pero es la personalidad proclive a las artes de Serpa, en particular al teatro, lo que lo salva de este desastre, pues parte de su apretada agenda comprende asistir a funciones de ballet. En una hipotética entrevista al hoy anciano Raúl Serpa, donde se le preguntara qué quedó de aquella agitación política, quizás contestaría que su amor por el teatro llevado a cabo en escenarios mexicanos. Se comía y se bebía bien en la desaparecida Unión Soviética, cabía rojo, negro, empanadas, por lo menos los invitados especiales a los que no les importaba ser fichados por el FBI o por la propia KGB. El autor parece desconocer o minimizar esos hechos notorios cuando en Miami Raúl Serpa se ha restado unos minutos. Y cuando a punto de pronunciar un discurso, al personaje le dicen que ya tienen su ficha curricular enviada desde México. Tampoco el autor nos regala un espía, lo que daría a la novela un toque de misterio que se agradece. Porque es obvio que si había quien hacía este trabajo entre las delegaciones invitadas, era precisamente la URSS. En ese sentido, es notorio el candor de los personajes. La URSS era un laboratorio social irresistible para los observadores por la cantidad de entes políticos de todo el mundo que llegaban durante la primavera. Afortunadamente, por momentos, Eros desplaza a la camaradería. Son las páginas más notables de la novela, justo cuando los impulsos humanos se colocan por encima de la utopía. Entonces tenemos un adelanto de lo que luego de la caída del muro de Berlín sería una industria. Las mujeres altas, rubias, de piel blanca, tipo caucásico que ocuparían un lugar destacado en series, películas, la literatura y en la trata de blancas operada por la mafia rusa y los cascos blancos de la ONU. Una industria sexual que, a diferencia del socialismo, habría de llegar a numerosos países del mundo. Por la razón de cómo tocar el cielo, sabemos que esa vulgarización alguna vez fue candor, ideales y buenos deseos. He aquí el mayor mérito del autor. Tras bambalinas aparece también la minoría que expresaba su malestar por el régimen. El resto, la desaparición de la URSS, es historia que ya conocemos. En los comentarios les decía que me evocó gratos recuerdos de otros textos que habían publicado. Por ejemplo, recuerdo uno muy particularmente de Camarada Vadillo, de Aguilar Camino. que cuenta la historia de un joven que había sido también militante de las juventudes socialistas y comunistas en Rusia, o en la URSS, perdón. Había sido reclutado en México, había sido adoctrinado parcialmente aquí, había viajado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y allá por un error en el camino, es culpado de alta traición y es encarcelado y enviado al GULAG. Había pasado un largo periodo de su vida en estos centros de concentración que tenían los soviéticos allá en la parte norte de su país. Y al cabo de un largo periodo de 30 años, vuelve a la Ciudad de México, se confronta, se reencuentra con sus amigos que habían sido igualmente adoctrinados como él y le hacen comentarios negativos con relación a lo que habían vivido y él simplemente se abstiene y les dejan claro que lo que a él le sucedió fue un error, pero que sus ideales aún se mantenían vigentes a pesar del abuso del que había sido víctima. Esta historia pues no es similar en cuanto al tema, salvo que, como ya lo comenté, pues está incluida también una historia de amor que me parece que es muy agradable a los ojos del lector. Quisiera agregar un poco lo que comentaba Papik acerca de ese viaje a la Unión Soviética y de la Universidad de los Pueblos, la Amistad de los Pueblos, Patricio Lumumba. La Universidad de Patricio Lumumba preparaba profesionistas de todos los niveles, economistas, matemáticos, historiadores. La escuela que preparaba cuadros marxistas teóricamente era la Becachá, las siglas de una escuela de cuadros, una especie de centro universitario donde se estudiaba aparentemente o profundamente el marxismo. Pero quiero que sepan que es como en los conventos para muchos monjes que van a estudiar para padres que los vacunan en contra de la religión y salen destapados algunos o los salen destapados. Y en el caso de la Becachá, muchos jóvenes pues los vacunaban en contra del comunismo por alguna razón burocrática, el sistema, la forma de la pedagogía. De alguna manera, algunos muchachos se volvían no anticomunistas, pero sí antagónicos del sistema o de la forma del sistema burocrático de la Unión Soviética. Yo en el libro quiero destacar que la Unión Soviética tenía resueltos muchos propósitos que el propio socialismo se había planteado como programa en la realidad, no la propaganda. Yo estuve tres veces en la Unión Soviética, promedio de tres años, pude haber estado diez, pero Culiacán me jaló más que Moscú. Pero conozco y conocí perfectamente todos los rincones de Moscú y de Leningrado. Y lo que les puedo decir es que sí tenían resueltos la mayoría de los propósitos, sobre todo de salud, de ocupación, de vivienda, de seguridad social, científica, la cosmonáutica, etcétera. Tenían resueltos la mayoría de los propósitos, los únicos propósitos no resueltos eran la libertad y la libertad política y la democracia, casi nada. Había un pintor aquí en los mochites, es mochiteco, Lupe Estrada, un genio en la pintura, que me decía en esa época cuando él era el escenógrafo de mis obras de teatro aquí en la universidad, que la Rusia era como una especie de cárcel con rejas de oro, una jaula de oro, decía. En el momento en que quiten esos barrotes, cuidado con ese país. Y es posible, hay un gran potencial, porque a diferencia de otros países, ese gran extenso país era muy informado, 100% estudiosos, no había analfabetas, muchísimos jóvenes, la mayoría de los ciudadanos eran profesionistas, hombres y mujeres, ahí no había ningún distingo. O sea, hay mucha información y ustedes saben, y aquí lo hemos visto en los procesos políticos, que las zonas donde hay gente ignorante es donde más se aprovecha el poder para corromper, por su ignorancia, por lo que ustedes quieran. Pero el pueblo soviético y ahora el pueblo ruso, que sigue siendo un país enorme, está muy informado y es muy difícil que lo manipulen. Lo que estaba diciendo es, lo que comentaba, es que es muy difícil en un país tan grande y tan informado ser manipulado. No sé qué pase ahora, porque hace muchos años que me olvidé de la ex Unión Soviética, pero por la información se ve que hay mucho potencial de ese país, no sé hacia dónde se dirige. Yo sé que cualquier persona que se mantiene en el poder más de ocho años ya se está siendo dictador, como me la cuenten, sea de Cuba o sea de Venezuela, o sea… Es más, los venezolanos siempre han sido rebeldes en la Unión Soviética, no ocurre exactamente en el festival, pero sí en la escuela de cuadros, los venezolanos se pelean con los rusos por sus antagonismos con el sistema burocrático soviético, con un teórico que se llama Teodoro Pekov, un gran político venezolano opositor a Chávez, no quiero decir que esté bien y que esté bien Chávez tampoco, son broncas de los venezolanos y ellos solo lo resuelven, a nosotros, a mí no me interesa. El asunto es que siempre han estado en ese carril y es interesante las opiniones que se plantearon en este festival y eso nos dio una perspectiva más amplia y una capacidad y tolerancia para cuando regresamos al país y pues nos dimos cuenta de muchos errores, sobre todo de algunos programas o estrategias que los partidos tenían y sobre todo el Partido Comunista, que yo no conocí en militancia, pero sí las juventudes comunistas a través de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. No sé si te acuerdas, Papi, de esa organización, que la UASED era parte de esa organización y muchas otras universidades. Entonces, creo que esa… quiero plantear en la novela un testimonio de lo que yo vi. Es una… son dos… cada cabeza es un mundo y es una visión que yo tengo de ese país. Así como en Mitos del Cisne Rojo, Espionaje en el 68, donde planteo todo el problema del 68, a detalle, cosa que incluso Joel Ortega Juárez cuando lo leyó me dice, oye, yo no sabía ese rollo de la prepa 12, que estaba a un lado del Palacio Nacional, en licenciado de verdad y Guatemala, yo no sabía de eso. Pero si éramos grandes amigos, Joel Ortega estudió en la prepa 12, iba a visitarnos, a echarnos grillo de vez en cuando, ya estando ya en la universidad. Y no sabía. Entonces, cada persona que participe en un movimiento o en un evento, lo que sea, no solamente tiene que ser revolución, cualquier actividad cultural, tiene la necesidad, la libertad y el derecho de expresarlo, porque es un punto de vista que nadie tiene. Son sentires que muchos marginan o se les olvida o no le dan importancia. Mitos del Cisne Rojo, espionaje en el 68, le dio a varios de nuestros compañeros líderes, los ubicó de lo que nosotros hacíamos desde la prepa. Éramos preparatorianos, hoy dicen los preparatorianos, son unos niños. ¿Cómo es posible que en el 68 los preparatorianos hayan hecho tantas cosas? Lo que pasa es que los preparatorianos de esa época, trabajábamos, éramos trabajadores, estudiantes trabajadores. Hoy mi hijo que está saliendo de la universidad todavía no trabaja, y no sé para cuándo. Peor el asunto, como dice ya en Sinaloa de Leyva. Creo que uno de los autores más equilibrados que conozco es el autor de Doctor Chivago, Boris Pasternak. Creo que es de todos los que yo conozco, incluyéndome a mí, porque yo toco el tema también, es el más equilibrado. Y además el productor de cine lo hizo, la hizo extraordinariamente equilibrada. Ahí no le echó la culpa a nadie, él describió todo lo que pasaba. Jan, la rusa que estaba en Estados Unidos, salía con ese nombre, pero tenía otro, lo digo en el nombre, ahorita no me acuerdo. Es la versión de la aristocracia rusa que perdió, y todo el mundo habla de la fiesta como le va en ella. Gorky hablaba de los que estaban abajo. No, como yo le dije al principio, yo estuve en todos los rincones de la Unión Soviética, y nadie me puede contar absolutamente nada de lo que había en ese lugar. Y si algo tenían, era… Qué bárbaro, bueno, luego platicamos en corto. Dos cosas fundamentales que tengo, como viste muchos rincones de esa Unión Soviética, ¿cómo viste los absolutismos, el pensamiento absolutista y la opresión social en aquel momento de tu radical sistema…? Sí, mira, te lo voy a comentar. ¿Podrían salir los rusos, libremente? Te lo voy a comentar. Iba yo de la mano de una muchacha por la Plaza Roja, confieso esa escena hermosísima, bajando atrás de la Catedral de San Basilio, porque hay una bajadita, hacia el río Moscú. Y en ese momento romántico, que íbamos con las manos sudadas, pasa un aeroplano, un avión, y voltea la rusa y me dice, ¡Ay, qué dichosos ustedes los mexicanos que pueden salir de su país cuando se les da la gana! Y yo le dije, no, pues sí, tiene razón, nosotros cuando queremos salimos, el problema es que no tenemos dinero para hacerlo, entonces sale la misma fregadera. Yo estoy aquí porque ustedes me pagaron, a mí no me pagaron en México, la embajada rusa o a través de la embajada rusa o no sé quién, me pagó los vuelos de México a Miami en la línea aérea más lujosa de Holanda, y de Miami a Ámsterdam, de Ámsterdam a Praga y de Praga a Moscú. Y los mejores hoteles, las mejores comidas, pero ese fue el primer viaje, el segundo fue a la Becachá, a donde me vacunaron en contra de la burocracia, pero, y la tercera yo quería estudiar cine, y fui a estudiar, estuve en la Napatgatavitlán Facultiet, que todos los rusos tenían que pasar antes de entrar a la universidad, en la Napatgatavitlán Facultiet, en español sería Facultad Preparatoria, en esa facultad, todos los rusos, todos, los que van a entrar a la universidad, tienen que dominar en ese año, un idioma extranjero. Entonces, esas son las tres partes que vi. Ahora, por ejemplo, ¿cuál era la no libertad? No exageremos, ¿no? ¿Qué es lo que entendían los muchachos como no libertad? Decía, ustedes pueden elegir al diputado con el partido que a ustedes se les da la gana, y nosotros solamente tenemos un solo candidato, un solo partido, y eso no se vale. Nosotros queremos tener otras opciones.